A pesar de ser un edificio histórico del siglo XVI, el antiguo hospital y hoy Casa de la Cultura de Charo se encuentran en abandono y en proceso de deterioro ante la falta de recursos locales, estatales y federales. Bueno, sobre este proyecto de lo de la restauración de la Casa de la Cultura, pues ha quedado, entre comillas, paralizado a la austeridad, a la derrama económica que está sufriendo el Estado de Michoacán. Hasta ahorita no hemos tenido alguna información de que digan, pues ya va a ponerse manos a la obra. Hasta ahorita no ha habido nada. Desde hace dos administraciones municipales funciona en este recinto de cantera la Casa de la Cultura. Sin embargo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, cuyo personal había visitado el espacio para implementar su restauración y recuperación, ha olvidado el proyecto. Yo he recurrido a varias dependencias, en sí pues Lina es a lo que le corresponde, pero Lina no ha correspondido a ningún llamado. Yo le he hecho solicitudes, le he hecho envíos de escritos y hasta el momento no ha llegado a ninguna respuesta de ellos. Las condiciones de deterioro han avanzado y más en la temporada de lluvias, lo cual genera desmoronamiento de materiales. Este edificio es del siglo XVI y ahorita se puede decir que está en unas condiciones medias, porque no estamos hablando de unas condiciones de primer nivel. Ahora sí necesita darle algún mantenimiento a lo que es todo el cuerpo de la Casa de la Cultura, por las minaciones de las lluvias o del tiempo que así lo amerita. En los años 60's, el antiguo e histórico edificio sufrió el derribo de la parte central del techo, sin embargo años después fue reparado. Actualmente cuenta con la parte del estrado original, lo mismo que la puerta principal. En este antiguo edificio, donde en tiempos de la Revolución sirvió como una iglesia y posteriormente, después de la independencia de México, sirvió como un hospital, hoy se ubica la Casa de la Cultura del municipio de Charo. Humberto Castillo, para Noticieros, Nuestra Visión.